Hola, bienvenido, bienvenida a este video en el que vamos a resolver el reto de Sora y nos explican el problema que después de superar el bosque de los 100 acres, Atlántica, Villa Crepúsculo, etc, etc, Sora se dirige a luchar contra el enemigo más poderoso, Sephiroth. Aunque Sephiroth posee una espalda prodigiosa, la Mazamune, que mide 2.30 metros de largo y se caracteriza por no poder derramar sangre, se encuentra cansado, ya que viene de combatir contra Eris, al que asesinó. Por eso, cuando divisa a Sora, decide pararlo lanzándole bolas de magia blanca, que, a diferencia de la negra, es la única que puede hacerle daño. Las bolas las lanza desde un castillo a 16 metros de altura. Si la velocidad máxima con la que puede lanzarla es de 24 metros por segundo y el ángulo de salida que le da es de 40 grados, ¿cuál es la distancia mínima a la que se puede acercar Sora al castillo con la seguridad de que no les van a impactar las bolas estas? Pues bien, chicos, es un problema muy fácil de solucionar. Porque, fíjate, aquí tenemos a Sephiroth, que está lanzando esas bolas con una velocidad inicial de 24 metros por segundo y un ángulo de 40 grados, tal y como pone aquí este GeoGebra. Lo único que tenemos que decirle es utilizar la ecuación de la trayectoria y es igual a X tangente de alfa menos la gravedad 2 V0 al cuadrado coseno al cuadrado de alfa X cuadrado. ¿Yo qué quiero hallar? Yo quiero hallar la distancia X cuando la altura respecto de mi nivel de salida sea de menos 16 metros. Pues se lo voy a pedir, le voy a decir, por favor, cuando la Y sea de menos 16, dime cuánto vale la X. Pondré X tangente de 40 grados menos 9,82 por 24 al cuadrado coseno al cuadrado de 40 grados por X al cuadrado. Y como están viendo, nos está quedando una ecuación de segundo grado en X que tenemos que resolver. Pues bien, ya he despejado esta ecuación de segundo grado y nos queda 0,014X cuadrado menos 0,84X menos 16 igual a 0. Si resolvemos esta ecuación de segundo grado, ya sabemos que como las matemáticas aquí no distinguen, saldrá una solución negativa, que es el valor en el que está en este lado, que no me interesa, y una solución positiva que si lo hacen les da 73 metros. Por tanto, la máxima distancia a la que Zora se puede acercar al castillo es de 73 metros. Y para hallar la velocidad final, mira, para hallar la velocidad final ya sabes que la VX permanece constante. La VX vale 24 por el coseno de 40. Esta no cambia. Pero la VI sí que va cambiando. De tal manera que cuando llega aquí, la VI que tiene es mayor que la VI de salida, porque ha recorrido una altura de más de 16 metros. Para eso, chicos, tendrías que hacer lo de VI al cuadrado es igual a VI sub 0 al cuadrado más 2G por H. Y lo único que tenéis que hacer aquí sería, VI sería raíz de VI sub 0 al cuadrado. ¿Cuánto vale VI sub 0 al cuadrado? 24 por el seno de 40. ¿Cuánto es 24 por el seno de 40? 15,43, ¿no? Si no me equivoco. 15,43 al cuadrado más 2 por 9,8 y por la altura H que es 16. ¿Y cuánto nos da esta velocidad VI? Nos da 23,49. 23,49 metros por segundo. La VX, si ustedes hacen 24 por coseno de 40, nos queda 18,39 metros por segundo. Por eso, la velocidad final sería 18,39I menos 23,49J. Es la velocidad con la que están llegando estas bolitas de magia blanca aquí al suelo. Pues nada, espero que este reto tan sencillo y divertido te haya gustado. Nos vemos en el próximo reto. Hasta luego. Hasta luego.